¿Té o café? ¿Hay alguna razón para preferir uno sobre el otro además del sabor? Hola, soy Cienta Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Yo sé que a veces le llamamos té a muchas cosas. Para los fines de este video, cuando hable de té, específicamente me estaré refiriendo a las infusiones que se hacen con las hojas que vienen del árbol del té y en concreto me enfocaré en los tés verde y negro. Hay otra confusión que quiero evitar. Históricamente hubo dos moléculas que se identificaron de manera separada. Una del té que se llamó teína y una del café que se llamó cafeína. La realidad es que ambas son la misma molécula y en este video las llamaré indistintamente cafeína. El contenido de cafeína de estas bebidas es relativamente variable porque, entre otras cosas, depende del método de preparación. Pero para tener una referencia común, tomaré el estimado que dice este sitio web donde una taza de café de 237 mililitros contiene unos 94.8 miligramos de cafeína, mientras que una taza de té negro del mismo volumen contiene 47.4 miligramos. Se calcula con los datos de la misma fuente que una taza igual pero de café instantáneo contiene unos 61.5 miligramos de cafeína. En el té verde, el contenido de cafeína varía mucho en la literatura, pero más o menos se puede estimar que es la mitad del que encontramos en el té negro. Hay gente que toma café porque busca una sensación de alerta que no necesariamente asociamos al té. Podríamos pensar que esta diferencia que percibimos tiene su origen en la diferencia de contenido de cafeína, pero quizás la respuesta esté en otro lado. El té, entre otras cosas, contiene una molécula llamada L-teanina que alguna contribución parece tener aquí. Hay varios estudios que se han hecho tratando de identificar qué efecto tienen en nosotros estas sustancias. Aclaro que generalmente en contextos experimentales no es raro que se utilicen las sustancias aisladas en cantidades controladas. Es decir, en lugar de darle té o café a la gente que participa en los experimentos, se preparan bebidas basadas en agua y les agregan concentraciones muy específicas de lo que quieren probar. Como tanto el té como el café son mezclas que contienen más cosas, entre la conclusión de una prueba experimental y la bebida casera hay cierto nivel de inferencia. Considera además que hay distintos tipos de té y muchas formas de preparar el café, lo que deriva en diferentes niveles de concentraciones de todo. Dicho lo anterior, hay estudios como este donde se prueba nada más el efecto de la L-teanina. Aquí se hizo un análisis electroencefalográfico de un conjunto de voluntarios a los que se les pedía hacer ciertas tareas en dos días distintos. En uno se les daba un placebo y en el otro se les daba beber agua con 250 miligramos de L-teanina. La función del electroencefalograma era medir más objetivamente la aparición de ondas alfa. Estas aparecen cuando enfocamos particularmente nuestra atención. Además, se analizó el desempeño de las personas para realizar ciertas tareas. El estudio concluye que la L-teanina ayuda a mantener la atención por más tiempo. En otros estudios combinan L-teanina y cafeína. Por ejemplo, en este análisis se tomaron datos de 15 estudios independientes donde se probaron bebidas con ambas sustancias juntas contra un placebo. La conclusión del análisis es que esta combinación parece ayudar ligeramente a la concentración y a cambiar entre distintas tareas. Incluso parece mejorar un poco el estado de ánimo medido de una a dos horas después de la ingesta. Como imaginarás, hay muchos estudios con diversas combinaciones, pero para no hacerte la historia tan larga, te muestro esta revisión de literatura. Aquí se consideraron 49 intervenciones independientes. Identifican que la cafeína sola, como la encontramos en el café, mejora principalmente el rendimiento en tareas cognitivas exigentes de larga duración. De igual manera, mejora el estado de alerta y excitación a partir de dosis de 40 miligramos. Identifican que la L-teanina sola mejora la relajación a partir de 200 miligramos. Y juntas, L-teanina y cafeína, como las encontramos en el té, mejoran especialmente el rendimiento en tareas en las que tienes que cambiar tu atención de una a otra. También mejora el estado de alerta, pero en menor medida que cuando tienes la cafeína sola. Con esta combinación, parece ser que la L-teanina reduce algunos inconvenientes de la cafeína, como el efecto que tienes sobre el ritmo cardíaco. Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón UNIRME para contribuir mensualmente. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Potenciales beneficios a la salud asociados con una u otra bebida. Esta sección del video se debe tomar con cierto nivel de reserva. Como les platicaba en el video sobre la melatonina y los fallos cardíacos, hay muchos datos en el universo que muestran cierta coincidencia o correlación. Pero esta correlación no siempre significa que exista una relación de causa y efecto. Los estudios que te resumiré en esta sección son del tipo observacional y eso significa que buscan si hay alguna correlación. Históricamente, sí hay estudios de este tipo que han sido muy útiles para la humanidad. Por ejemplo, hay una buena cantidad de estudios que siguieron a dos grupos grandes de personas. Uno que no bebía alcohol y otro con cierto nivel de ingesta. Después de X cantidad de años, se analiza qué tipo de enfermedades desarrolló uno u otro grupo y eso nos da una idea de qué efectos podría tener la ingesta de alcohol. Un solo estudio de este tipo no nos permite hablar de manera rigurosa de una causa y efecto. Para hablar de causa y efecto, se necesita el diseño experimental como el que te platicé en el bloque pasado. Tomas voluntarios, a los cuales les das una sustancia concreta o un placebo y mides de manera muy puntual un efecto. Siguiendo el ejemplo de la ingesta de alcohol, se utilizan estudios observacionales nada más porque nadie se va a poner a enfermar, digamos, intencionalmente a la gente con alcohol para demostrar que existe causa y efecto. En este caso en particular, el patrón de ciertas enfermedades en los grupos que beben alcohol se ha visto en tantos pero tantos estudios observacionales que es difícil negar que puede existir una causalidad. Me detengo a aclarar esto aquí porque en este bloque todos los estudios son del tipo observacional. Nos sugieren relaciones, nos dan indicios, pero no significa que beber una u otra cosa sea garantía de protección contra algún padecimiento. Aclarado esto, ¿qué beneficios potenciales se asocian con el café? Análisis como este, a partir de estudios observacionales, identifican que las personas que bebían de 3 a 4 tazas de café al día, mostraban menor riesgo de mortalidad por todas las causas y menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que aquellas que no reportaban beber café. Entre los bebedores de café se registró también menor riesgo de padecer cáncer de hígado, pulmón y endometrio, así como un menor riesgo de Parkinson. Por cierto que tengo un video en el que analizo un poco más el asunto del café y el cáncer del hígado. Análisis más recientes como estos agregan a la lista de padecimientos a los que podría reducir el riesgo el café, la diabetes, el accidente cardiovascular, las afecciones respiratorias, el deterioro cognitivo y el cáncer de útero. ¿Qué beneficios potenciales se asocian con el té? Meta análisis de varios estudios independientes, también observacionales, sugieren que entre 1.5 y 2 tazas al día de ambos tipos de té, verde o negro, ya se encuentra una posible reducción de riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. En este otro meta análisis, también basado en estudios observacionales, se concluye que menos de 4 tazas diarias de té negro parecían asociados con una disminución de riesgo de enfermedad arterial coronaria, pero este riesgo aumenta con una ingesta de 4 o 6 tazas diarias. En el caso del té verde, al parecer el riesgo sigue disminuyendo con el aumento de ingesta de tazas diarias. Aquí son más específicos respecto a qué tipo de cáncer es en el que se ha visualizado una posible reducción de riesgo, el del tracto biliar, pecho, endometrio, hígado y oral. Problemas de salud asociados con la ingesta de té o café. Quizás esto sea obvio, pero si a cualquier bebida le agregas azúcar u otros aditivos, tu ingesta estará asociada con cualquier problema que conlleven estos. La sugerencia es básicamente no abusar. Por otro lado, en el 2016, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, revisando diversos estudios disponibles sobre el tema, concluye que las bebidas muy calientes debían ser clasificadas como probables carcinógenos. Muy caliente en este contexto es por encima de los 65 celsius. El riesgo se asocia en concreto con cáncer de esófago. La razón es que, posiblemente, las bebidas muy calientes dañen la mucosa y el tejido del esófago. En el caso del café, hay un posible problema adicional. El café contiene algunas sustancias que se llaman diterpenos de manera genérica, específicamente dos con nombres un poquito extraños que no voy a pronunciar porque seguro al menos uno lo voy a decir mal. Estas dos sustancias, por un lado, quizás tengan efectos en la prevención de la progresión de algunos tipos de cáncer, como sugiere este artículo. Pero por el otro, parecen suprimir cierto nivel de nuestra capacidad para lidiar con el colesterol LDL, que en general se le considera malo. Ahora, cabe aclarar que el método de preparación del café puede influir aquí porque el filtrado ayuda a reducir la concentración de estos compuestos. Estudios como este, aunque no especifican tanto detalle el nivel del filtrado del café y por lo tanto el tipo, sugieren que a mayor ingesta de esta bebida, mayores niveles de este tipo de colesterol. De manera que si este en particular es un problema para ti, quizás prefieras el té. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la avena puede limpiar ciertos químicos de tu cuerpo. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.